Vaya, otra bala para la calle, tu son Señores quiero decirles, señores yo quiero decirles Que encontré la solución, que yo le di en la costura las raíces del son Nosotros tenemos un estilo, y lo hacemos diferente Rumbero, diferente Anelita me salió, porque yo duro no miente Se dice que cuando hay guerra, mi amor Para que tu paz tengo yo Que no vaya abierto en copas y yo me loco Es porque me toca, que no vaya abierto en copas y yo me loco Es porque me toca Calla con un esponete duro, apunta a ver la gente Un botanille y una límica tremenda La música cubana yo la tengo con la rienda Es que sabe, sabe, es que no va a parar Si Dios me lo dio, nadie me lo va a quitar Ambas de metodas, se escucha los campinas Ahora con un palacero, con pura calidad Y el mundo a recogerse y hacer fin Ahora que tu paz tengo yo Que no vaya abierto en copas y yo me loco Es porque me toca Ahora que tu paz tengo yo Que no vaya abierto en copas y yo me loco Es porque me toca Ya que dan el esclavo sin formar mucha bulla Ya tengo mi historia, no he visto la tuya Música cubana de aquí fuera de Cuba Pregunta por mí, pues si te queda duda Pero pues, el mío no racha ni sufre Por el fútbol, el ecuazo, me reviente Date, pa' que tu estés para ti Que se acabaron los chujetes Ahora que tu paz tengo yo Que no vaya abierto en copas y yo me loco Y el con que me toca Ahora que tu paz tengo yo Que no vaya abierto en copas y yo me loco Y el con que me toca Ahora con un palacero Seguimos trabajando fino La maquinaria en la Blancos DJ Fabián y la producción Cupido Te pido respeto Tú sabes que sé Si no, no me meto Si sabes que sí, yo no sé No me meto Te pido respeto Tú sabes que sé Si no, no me meto Tú sabes que sí, yo no me meto Si no, no me meto Porque tienes que saber El que te encanta Porque tienes que ver Si yo no sé, no me meto Lo que te pido respeto Y lo que te pido, tú sabes que sí so' No me meto El equipo completo Dale cintura aquí, dale cintura Si no, no me meto Por el mismo camino Y es más, seguimos trabajando fino Somos una maquinaria Que no para de gris Que me importa Si te da Somos una maquinaria Que no para de gris Que me importa Si te da Que me importa Si te da Que me importa Si te da Es que yo tengo mi tufa Que me importa Hace rato está peado Que me importa Que me importa